¿Cuál fue tu experiencia? Es la mamá de Gabriel Retes, Lucila, y la gente que se encarga de cuidar a Lucila. Entonces estuvimos ahí encerrados, conviviendo, reímos, lloramos, fue... pues hubo de todo. Gabriel Retes es a veces muy atrevido en sus películas. ¿Ahí es en eso, atrevidas contigo o no? No, no, no. No en este caso. No, se habló de alguna en algún momento, pero bueno, no, finalmente no hubo nada. ¿Por qué decidieron no hacerlo? Pues, lo hablamos, fue... estaba escrito en el guión y después se me ofreció la película y a mí no me pareció que fuera necesario, ¿no? Entonces lo hablé con Gabriel y llegamos a la conclusión de que no era necesario. ¿Cuándo se da un desnudo de ensayo y cuándo no se da un desnudo de ensayo? Para mí, por ejemplo, en esta escena querían hacer un desnudo donde el personaje se va a meter a la alberca desnuda. Es algo que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres no hacemos, algunas sí, sin embargo, no es necesario. Entonces ahí para mí era innecesario salir desnuda cuando podía ponerme un traje de baño y meterme a la alberca. Pero en el caso de una escena de amor, por ejemplo, en una cama, pues es horrible ver a las actrices tapándose, ¿no? Así, porque uno no está así, ¿no? Entonces para mí es ahí cuando... esa es la diferencia, ¿no? Entre algo necesario e innecesario. Cuando la realidad, como en el caso de la cama, es algo que sucede, entonces ¿por qué te vas a estar tapando? Cuéntame de otras películas que has hecho, otras participaciones que hayas hecho. Acabo de... bueno, es que estuve estudiando en Nueva York, hice la carrera de actuación allá, el conservatorio, y regresé en diciembre, entonces filmé una película con Patricia Reaga, se llama Héroes 0424. Es de Disney, es para niños, muy divertida también. Y ahorita también tuve una pequeña aparición en la película de Mel Gibson, que vino a México. Y pues va haciendo un poco de teatro. Ahorita también acabo de hacer una serie para el final 11, Los Minondo. Y pues bueno, a ver qué más. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!